Como resultado de las acciones policiales adelantadas por uniformados de la Policía Nacional, 49 capturados por diferentes delitos, 638 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en varios sectores de la ciudad de Pasto. El balance de este fin de semana, la celebración del Día de la Madre, toda la Policía Metropolitana de Pasto, anuada con los apoyos que tenemos, logramos la captura de 49 personas por diversos delitos, logramos la aplicación de 683 comparendos en conductas contrarias a la convivencia ciudadana. De igual manera, se logró la incautación de 5 armas de fuego, 71 armas blancas y fueron conducidos al Centro de Traslado por Protección 364 personas. Asimismo, se dio a conocer la incautación de más de 1.000 litros de alcohol artesanal que pretendían ser comercializados en los barrios surorientales de Pasto. Frente a las actividades de prevención que realizamos antes de la celebración del Día de la Madre, logramos con unidades de inteligencia ubicar un predio donde por informaciones sabíamos que se estaba elaborando licor artesanal. Al llegar al sitio, se realiza un registro voluntario con unidades de cuadrante y logramos la incautación de más de 1.000 litros de alcohol que no son aptos para el consumo humano. Este licor fue dejado a disposición de la autoridad competente. Según las autoridades, se redujo el número de homicidios en relación al año anterior en el municipio de Pasto. Gracias.